¿Qué es la alcaldía de San Salvador? La alcaldía está subsidiando muchos de estos gastos que ya es mayor el gasto que el ingreso. Quiero decir que en las falacias que anda manejando el partido Arena sobre lo del incremento de las tasas en los mercados capitalinos, que es absolutamente falso. Nosotros hemos demostrado que en esos recibos la alcaldía de San Salvador no le ha aumentado ni un solo centavo a la tasa de mercado. Que lo que ha aumentado precisamente es el pago de la energía eléctrica. Que la energía eléctrica no depende de la alcaldía, sino que depende del gobierno nacional. Y que lo que está agobiando a las vendedoras y vendedores de los mercados no es que hemos aumentado la tasa del municipio. Lo que sigue siendo 34 centavos diarios que le cobramos a la tasa, a la vendedora. Quiero expresar categóricamente las afirmaciones que ha hecho el equipo de campaña del candidato Norman Quijano, que ha estado haciendo unas publicaciones en los diferentes periódicos, afirmando que hemos incrementado las tasas en esta gestión de la doctora Violeta Mungíbal. En estas publicaciones hicieron uso de recibos de nuestra administración, manipulándolos y sacándolos en forma parcial. En esos recibos no aparece el nombre de la usuaria del mercado ni el nombre del mercado. Nosotros tenemos en este momento los recibos que corresponden a esta publicación. y queremos decir que nosotros como municipalidad, como oferencia de mercado, respondemos por la tasa por arrendamiento, ¿verdad? Y esa tasa no ha incrementado nuestra tarifa desde 1998. La tarifa o la tasa que es la que nosotros regulamos, esa tasa se cobra diario. Como se puede observar aquí, en estos dos recibos, uno del 2005 y otro del 2008, la tasa se mantiene exactamente en el mismo valor. Lo que cambia es el valor por el cobro del agua, la energía eléctrica, vigilancia, que ya no corresponde a la regulación que tiene la administración municipal. Entonces, el incremento que aparece en este recibo, que es precisamente el que apareció en los periódicos anteriormente y que apareció de manera parcial, es exactamente el mismo en términos de la tarifa que cobramos diario. Así está establecida la ordenanza, es por tarifa diaria. ¿Verdad? De tal manera que los recibos que aparecieron en la semana anterior aparecen de manera parcial precisamente para esconder este elemento. Porque cuando ponen solo el valor total del recibo, entonces sí aparece que hay un incremento, pero si hubieran tomado en cuenta que es el valor de la tarifa por día, no hubieran podido demostrar eso. Entonces, eso es lo que quisiéramos aclarar. Lo que sí ha aumentado en más del 200% es la de la energía eléctrica. Por lo tanto, el señor candidato de ARENA a lo que debería de comprometerse es que el gobierno nacional ya no le siga subiendo a la tarifa de energía eléctrica en los mercados, que es la que está aumentando el pago de los puestos de mercado en lo que se refiere a impuestos y a tasas. ¡Gracias!